Viene, viene, encamarada. No. La hueva regresó. No, hombre. Ah, sí, entonces quién es. Ya, a ver, diga el número que pase. Que pase la pareja número 10. 11. ¿Cuál? 11 ya. 11. Ah, las dos bululitas, dice usted. Que pase, la gladi chicos. Ah, sí, ahora comprendo. Ahora entiendo. Las dos bolitas, vaya. Chico y la gladi. Vaya. Entonces. Vamos a ver. Jocelyn, ¿va a participar? ¿Qué canción va a bailar? Salsa. Y se va a cambiar porque solo faltan ellos, después la otra y después la otra. Ahí hay ropa o si no de las bichas que ya pasaron, dígale, hey, préstame eso porque todos ya no van a bailar la misma. Es muchachos que está la pareja. La comida. Ah, no, pero acá tiene la pareja. Vaya, ándale. Vaya, ajá. Entonces. Entonces, tenemos una nueva pareja participante que sería la Jocelyn con Henry, si no me equivoco. Ok, esto no cambia nada porque serían 13 parejas, pero siempre 6 calificados. Así es de que hay oportunidad para una pareja más de calificar o de ser descalificada. Ok, entonces. La pareja de gordito. Esta pareja póngale atención porque esta pareja... Hay romance, está bien. Claro, claro, papá. No me diga que... Mire, quiere ver que si hay romance. A ver. Y el pueblo dice... Beso, 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 beso. Miren, 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 miren. Miren, miren, miren. Beso, beso, beso. Ay, qué lindo. Primo, primo. Mi respeto a esa, esa señora no le da beso a cualquiera. Es Kevin, aprende, Kevin. Él no va por las camisas, mira. Él es por amor, papá. Va por los rayos que te... Usted tiene que ver el gasto de las camas caminas en Colombia, papá, porque... De la... Porque con una centilla. Ay, se quebraron. Sí, sí. Tiene que ser una camastrón de los buenos. De vida. Vaya, entonces, en esta pareja ya vimos que hay química, hay amor. Ok. Entonces, Sirena. ¿Qué ritmo les tocó bailar a ustedes? Cumbia. Gordito, ¿usted ha bailado cumbia alguna vez en su vida? Nada. Nunca, nada. Fátima ya supera eso, hija. No, que está todavía triste porque no pudo bailar, pero ya pase ese trago amargo. O es por chico. Chico le voy a tirar al lado. Ah, es por chico. No, es triste porque no puedo bailar. Esto no me da pena que eres mexicano. Vaya. Pero mira, chico no puede bailar. Y tú no puedes bailar los dos haciendo. Ajá, hace buena pareja. No sabemos porque qué tal el chico bailar. Porque mire, la Sirena por la cumbia es de lo mejor. La Sirena, la cumbia es como la niña Lidia. ¿Cómo? Que nomás escuchan ese ritmo y empiezan a mover el bote, papá. ¿Nunca la has visto bailando a la señora? Ah, ahí va. ¿Dónde es cumbia? La niña Lidia, mira. Luna. Vaya. ¿Quiere probar? Sí. ¿Dónde quiere echar un cumbión? ¿Cómo que no? Solo póngale la canción y va a ver si no pasa automáticamente. Póngale, póngale, póngale un cumbión a la Lidia. Es automático. Automático. Hey, 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 hey Gracias por ver el video 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 Así que DJ, para que vean que si sabe bailar ¡Dene con todo! ¡Gracias por ver el video! 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 naturalmente la cúmica entre ellos es un plan muy grande diría yo si definitivamente es muy grande entonces para 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 los tíos 9 vamos a ver la última tiene que decir abuela y abuelo que le pareció la pareja de sus abuelos imagínese la edad que tiene su abuela y todavía bailando con su otro abuelo o sea es es una dicha es una dicha tener abuelos jóvenes imagínese tiene 12 años 11 12 y tiene una pareja de abuelos que todavía bailan eso no cualquiera lo tiene hija es una dicha que le pareció a usted la pareja de los abuelos me pareció bien este porque no podía bailar pero tú sí sí bailas sí puede bailar siempre con la sonrisa ajá me gusta como bailaron y el vestuario todo más o menos más o menos ok acuérdese que no es tan fácil encontrar ropa para ellos esa es una desventaja que tiene me gustó todo alguna palabra para su abuelo que lo quiere mucho ay que lindo ya se está ganando el amor de la nieta así como pollo se lo ganó un día ay que lindo vaya ajá entonces Jocelyn que nota le da a usted a los abuelitos un ocho ocho vuela gordito y gladi vuela